Espero que les guste muchísimo y denle un like mucho con comentarios, a ver si quieren comentar que vamos a hacer, podemos hacer otros videos. Bueno, aquí van a pasar mis concursantes, uno se llama Cristina, con un falta de abrazo, ella, bueno, bueno, y aquí mi otra concursante, Milena, con un falta de abrazo igual. Y espero que les guste este video, en serio, que anima.